Seis emprendimientos del municipio fueron ganadores del programa de la Gobernación Antójate de Antioquia, las cuales recibirán maquinaria que les ayude a mejorar sus unidades productivas. Con este programa, la Gobernación le apunta al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento, afectadas por la pandemia. Directamente a la oficina local de turismo inscribimos cinco proyectos, le trabajamos muy fuerte, presentamos hace 15 días en el municipio de Alcármen de Viboral, fuimos y presentamos los proyectos ante el jurado y hoy muy contentos recibimos la noticia de que nos hemos ganado estos cinco premios y una compañera más por mujeres empresarias que es Chocolates Chocafé María, que es el corregimiento de los medios. Dentro de las seis categorías, nosotros nos presentamos en tres, una fue la de turismo directamente, con pesca deportiva Pantágoras del corregimiento San Miguel, Truchas Maitamá, también con pesca deportiva y todo el tema gastronómico acá en el municipio de Sonzón. Por mujer empresaria, nuevamente el queso sonzoneño fue ganador, dulces, ocho café María, que es del corregimiento de los medios, gelatinas de la abuela, que por primera vez gana este premio, y por la parte de inclusión, tenemos la talabartería del tesoro con William Berrío. Para los ganadores, esta ayuda será esencial y fundamental para recapitalizar sus unidades productivas y dar un salvavidas después del cierre de varios meses. Para nosotros fue de gran beneficio este premio, va a ser de gran beneficio este premio, porque va a ser la oportunidad de fortalecer la parte productiva y turística. Con el sistema productivo va a ser una gran ayuda para empezar a presentar nuestro producto empacado al vacío y con la parte turística nos va a fortalecer la parte de la preparación de comidas. Pues el premio es bien, bienvenido. Vamos a adquirir tres máquinas, como les repito, para fortalecer la unidad de emprendimiento y dar empleo a nuevas personas. Vamos a comprar una máquina para trabajo pesado, de costura, una máquina para sacar tiras y agilizar el proceso, y un taladro de blanco también para tener seguridad y más agilidad en el trabajo. Los secretos de la abuela, pues en cabeza de mi madre, ya se había presentado algunas veces pues Antójate de Antioquia y no habíamos salido ganadores, había pues llegado hasta cierta parte del proceso. Esta vez de alguna manera habíamos dicho que nos íbamos a presentar por última vez, a ver cómo nos siga, nos preparamos muy bien por el acompañamiento que nos hicieron acá desde turismo, entonces la preparación se notó, así que esta vez sí, gracias a Dios salimos ganadores y felices en esta oportunidad de serlo. Con estos seis premios que recibe Sonzona en diferentes proyectos productivos, se convierte en uno de los municipios más ganadores del departamento en esta versión de Antójate de Antioquia.